Estamos conversando con el compañero Domingo Núñez, mejor conocido como Joselito. Él será el próximo alcalde del municipio de Sabana Iglesia en Santiago. Un gusto tenerle por acá y como ya tenemos la certeza de que usted será el alcalde, que nos diga cuáles son sus planes, cuáles son sus proyectos para esa comunidad. Muy bien, Presidente. Grato honor poder estar aquí con usted hoy compartiendo cuáles son nuestros planes para nuestro querido y bello municipio de Sabana Iglesia. Uno de nuestros principales objetivos en nuestra gestión de gobierno es poder catapultar a Sabana Iglesia como un destino turístico de montaña. Tenemos, como usted muy bien sabe, parte de la presa de Tavera, la presa Abao, el contraembarcelope Angostura, el río Yaque del Norte, y desde las autoridades que hemos tenido, desde el gobierno municipal, no se ha hecho una gestión para poder catapultarnos como un destino turístico. Algunas personas destacadas, como Juan Jiménez Ellaca, han hecho un esfuerzo con los Yesquí, pero queremos nosotros entonces, desde el ayuntamiento, poder impulsar, y lógicamente con ayuda del gobierno central, con usted como presidente, poder impulsar ese desarrollo en nuestro pueblo. Qué bien. Bueno, usted tiene ideas como muy claras, muy precisas, muy concretas, y eso es lo que me hace entender que será el seguro próximo alcalde de Sabana Iglesia. Así que le felicito. Gracias. Ha sido un encuentro con el compañero José Lito, el compañero Domingo Núñez, y para que él pueda consolidar su condición de próximo alcalde del municipio de Sabana Iglesia, hay que ir a votar el próximo 18 de febrero, en la casilla número 3, la casilla verde de la Fuerza del Pueblo. Sabana Iglesia.